Y le voy a cantar ya por último El árbol muere de pie Que a mí me da mucha pena que quemen los montes Y entonces he escrito esto El árbol muere de pie El árbol muere de anciano Porque echarle una cerilla digan por qué lo quemamos El árbol muere de pie El árbol muere de anciano Con sus ramas y sus hojas nos da sombra en el verano Nos da madera pa' muebles Leña para calentarnos Nos da color y belleza Y el aire que respiraba También nos da el remonteo Comida para el ganado Nos da flores Nos da fruta y ardillas que van saltando Al ser que al monte le quema Yo le daría el mismo trato Le encendería una cerilla debajo de sus zapatos El árbol muere de pie El árbol muere de pie El árbol muere de anciano El árbol muere de pie Nos da frescor y la lluvia El árbol muere de pie El árbol muere de anciano Porque echarle una cerilla Porque echarle una cerilla Maldito al que lo ha quemado El árbol muere de pie El árbol muere de anciano Con sus ramas y sus hojas Nos da sombra en el verano Nos da madera pa' mueble Leña para calentarnos Nos da color y belleza Y el aire que respiramos Porque echarle una cerilla Digan por qué los quemamos Porque echarle una cerilla Déjenlo morir de anciano Y el árbol muere de pie El árbol muere de pie El árbol muere de pie